a todos chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí carmiguel 16 comentando desde un nuevo vídeo de broken down continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual habíamos o sea casi habíamos pillado por un perro que estaba en esta parte así que hoy hemos llegado directamente a despawn hasta que no sé qué no le digo como sabéis en el capítulo anterior habíamos terminado de equiparnos estas nuevas armas estudian dos magnum y también nos hemos desequipado cómo se va esto mierda por qué son estas cosas mierda 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 vamos a pillar apenas comenzamos vamos a pillar apenas comenzamos jajaja aquí no atacaron aquí no aquí no aquí no boom ahora casi que hacemos isaacomeo corramos por otra vida, no en guía que me desconta usted boom vamos a pillar, vamos a pillar, estamos pillando Y corte que da más la dificultad que sea la normal que por efecto solo es fácil Pero no es nada fácil Zombies, Hounds, Elixir Los Elixir sean así como el principio y el maestro Los Aspareca en mi caso ¡Opa! Se ha terminado bien Te cagamos Y si comenzamos así, casi pillando, ya me imagino otro nivel Se viene el labio Mierda más mierda Chicos Chicos, Chicos Venga conmigo, huyamos Mierda que fue lo ¿Qué fue esto? Nunca me había dado cuenta, será que eso fue mi ataque el esposo que tenía el ganado Nunca me había dado cuenta que yo podía hacer eso con el ataque Dejame ver No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ojo, no, no El money es muy bueno para la vista jajaja y subimos esto que ahora se vienen todos por si es que aqui hay money a full vamos a coger que son estos que son estos que son estos que no hemos todo el money joder como me saca la vida no me he dado cuenta de toda la vida que me esta sacando esto que por esto si que sacan mucha vida a estos zombies jajaja vamos a perder vamos no se pierde la fe en la humanidad nunca perdemos las esperanzas ahora vamos a matar a otros si jajaja se que son elite pero a mi no te hay mal asas alfa se van a matar mata 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 yo te hago volar te hago volar yo no te mueres ya y me voy a estar sin paz me voy a estar sacando la vida y te voy a matar te voy a matar y te voy a matar no me voy a matar y me voy a matar hay uno mas que le va a perder uuuuuh mira este yo caer que voy a llevar a los que a su munición y el niño me ha empezado a ayudar y así que es el mas que me he matado osea tiene bastante daño no alfondre a y yo no hay que ver más alfa como lo veo muy útil asi que saca mucha vida y yo creo que todavía no tengo ni de ataque a este no se en que momento se bloquea ese ataque especial el nivel 6 y uno de un medio más el principio es un nivel 6 y uno de un medio libre si no es eso tenemos algo bueno que dejar asi ah no me he dado cuenta que era un alfa tommy mira mira! no se le voy a tomar a todo ese poquito al parque No me había dado cuenta de que había un jugador en la arena Ahora me ha quedado embostrada si no me llegué Se tripe y se tripe Lo bueno es que en esta parte sería la experiencia que ganamos Que así tuvimos un nivel para lo que además me cuesta Lo primero es que estamos en un curso muy poco de experiencia Vamos a enfrentarlo como somos hombres No me jodamos Aquí habían dos ¡Boom! Pues no veo la vida Descargamos la vida, descargamos la munición Vida voy a empezar a ahorrar No creo que me pase lo mío con las torretas Que como saben En los primeros capítulos habíamos abusado con las torretas Y para las misiones más difíciles como esta ya no teníamos más Torretas Ojo por todo Mierda ahora sigue que sigue viniendo ¡Boom! Estos zombies como sacan vida O sea los zombies Los de blanco Sacan bastante vida Y eran 14, 6 Siendo que los otros sacan 2, 4, 3, 2, 1 No se va a jugar ahí Ya que está jugada aprovechamos y lo matemos Bien ¡Por fin avanzamos! Acabamos las municiones que creo que tengo muy pocas ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No! ¡Ya sé que aparecen! ¡Eso! Ni yo he entendido que es DJ ¡Ay! ¡Qué otorretas! La experiencia Subimos muy poca la experiencia Pero eso no viene bien ¡Nunca hay que abusar! Bye No se acerque no se acerque No se acerque Tengo que se repiten esto Paraparaparaparaparapar Booo Se acerque a nadie Para 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 Vamos 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 que nos vamos Está bien, no hay ninguna de estas porquerias de acá Esa, dos ya Vamos con los otros tontes Me acepto, me acepto, me acepto Lo menos Y el último ¡Otro mato! ¡Mierda! Vamos a ser las mujeres más perfectas, te digo Mira a ver si viene una vez sobrándote, pero no te voy a dar No hay ninguna de estas porquerias Que conseguí la traer, pero ella tiene 3 minutos, creo que no llegaremos Este sigue avanzando, hacia Back ¿Qué tenemos para equipar? Este mayor Vamos ¡Pues fin! 104, esta cosa naranía Lo mismo Menor, 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 menor Y este, menor todavía Ok, ¿está? Ahora tenemos la lectura también que nos protege un poco más Y tenemos la ametralladora esta Que creo que es la convención Que causa más tánico Que no vamos La 3 estrellas Por lo que lo vemos Detra mío Mira esto Todo gordo, eso ya viene metrallando ¿Qué precio? Un avión ¿Qué es un avión así? No No Más ¿No? ¿Para ver la película? Ahí ya está habiendo un poco la película animada de Srina Pero En inglés, por donde se ha lanzado un poquito por el momento estoy tirando un poco de inflado para los jóvenes que saben que me complicó bastante pero si más de todo, ya podemos ir el ataque que más intentado que teníamos era ese el más poderoso para así llamarlo lo malo es que no sé cuánto se puede usar porque no veo nunca está disponible, cada vez que hacemos si usaba el ataque cohete que íbamos ahí si podemos usar mierda una emboscada, emboscada, emboscada su abuela la emboscada yo mando aquí, yo mando aquí hijo de putas hijo de putas, mandanse, mandanse hijo de putas hijo de putas, deje de me matan mandanse hijo de putas mandanse esto peroní con un rato de chile matas creo que es eso mi maldito, se le está comiendo toda la aula todo muerto, todo muerto, todo muerto me gusta, me gusta, ahí sube, sube todavía no vas a ah, acá están los ah, tenemos un lock que nos ayudan, vale vale, 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 vale estos serían los hijos de los perros que nos hemos enfrentado en el capítulo anterior que por si nos atraían en el capítulo anterior ya había o sea, no habíamos enfrentado un perro alfa, por así llamarlo y esto se les parece mucho son un poco más chiquititos pero los otros eran extremadamente grandes vienen a vengar a su padre tanjuk ok voy a ir aquí deja seguirme que me persigue me persigue una cosa a dejar poner ahora arigato no así que nunca dejan venir zombies este juego está solamente para que nosotros peleadamos, peleadamos y peleadamos si bien, si bien, si bien, si bien, si vamos, así que ese tipo me ha matado casi nada y BOOM ya matamos la mitad cuando se le saca a ti bueno, saca vida, pero no lo mata una mierda de vida una mierda de vida es lo que será vámonos sígueme soldado Bryan descantando a soldado Bryan sígueme a soldado Bryan vamos a soldado Bryan vamos a soldado Bryan lo Bryan llegamos llegamos huyan La burla de mierda mexicana de vida Vamos vamos que estamos cerca del final Estamos cerca del final No escondemos que el mate todo Nosotros no escondemos que el mate todo Así lo saco de este de muera Ya había matado todo Uy ahí están los perros de eso Quédate atrás Quédate atrás 1, 2 y boom Y si puedo decir que el no se me no me hagan con nada Guantan un huevazo Uy no lo ha acabado la misión 8 minutos para conseguir 2 estrellas O sea no da un tiempo estimado para conseguir estrellas y todo eso Pero por el momento esta misión es bastante largo O sea para los creadores del juego Para esta misión tuvieron que dar un poco más de tiempo O sea es bastante largo Difícil no Puede ser fácil si es que tenemos la arma y todo eso Pero para la gente que están empezando como nosotros Un huevazo Maten a matar con los hombres Precisamente Larguísimo Así me dicen a jugar por la noche Si ya todavía no llegamos al final Y creo que hay un puzzle ahí abajo Una de las misiones más largas en las que nos hemos enfrentado Como todo esto Vamos a soldado Brian Descantando a soldado Brian Es una película Si no lo conoce No No había usado ese ataque ¿Por qué no lo quería hacer? Sé que matamos demasiado fácil con ese ataque Pero Ya que teníamos el cagado Lo hubiéramos guardado para los perros Eso que todos ya nos siguen Somos unos y otros Bueno Soy el líder Ay ahí viene Hablando de perros Ahí viene Hablando de y otros Vamos vamos Creeper Se llaman Creeper Como Minecraft Creeper Hola Creeper Aunque ya estamos en la mitad De experiencia Para estudiar nivel 7 Cogemos todo Infectable Pasame nivel No Porque veo que aquí viene muchísimo Toma 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 Vamos a soldado Brian Descantando a soldado 15 16 16 Y ahí viene Lo gordo eso Boom Solo a Brian Exploring One Vamos vamos Que protento Que no se acerque ninguno Vamos que protento Que protento Que protento Que protento Mira Ya viene Lo que toca huevo Esto Lo más pesado De los otros juegos Son los perros ¿Cómo lo saco Tengo que sacar la mitad? Si Bueno Un poco más que la mitad Lo que verá esto Es como en minecraft Los primers Solo más tocan pelota Mierda Pues si es que Me bajan la vida Y como se Ahí viene No a mente Su padre Nos volvemos a encontrar Pero gigante También viene Más chiquito Esto Mierda Usted es la última vez Que tenía vida Ya no toma vida Ahora tengo que tratar de aguantar Todo lo que queramos Con la vida Que tengamos Pum Pues si es que estoy fallando Toda la balanza No sé por qué ¿Vieron? O sea No saco O sea Sale Més 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 Que sea Fallero Fallido 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 Bien Ahí sacamos Que sea un crítico Vamos a ver Un toque Un toque Sí Sí Muere Tijo de puta Madre Ay Me había olvidado El perro Pero si son dos Mira son dos Son dos Son dos Son dos No sabía esto Creeper Creeper Vamos Mierda Me voy a conseguir Una estrella Así que esto sigue así Vamos a tratar chicos ¿Superamos la misión Si o no? Si o no ¿Superamos la misión? Si o no También chicos Quiero subir un juego Que se llama Bullet Party Es Online FPS Multiplayer Si vosotros Quereis un juego Así que sea online Y todo eso Os recomiendo Que lo recarguéis Yo todavía no me he Decido a grabar Alguna partida Porque Si es que Me sigue Alguna Ahora sale El trípico Que diga ¿Pero está La partida? Pues no chicos En lo personal Creo que Tengo una racha De 20 victorias 20 victorias Es poco Si lo sé Pero He empezado Juego Y me ha gustado Bastante el juego Creo que me ha matado Cinco veces Y he matado Yo hago unas 50 O sea Serán la racha Para verlo Todo eso Y me gusta Bastante el juego Lo estoy viendo Para hacer La canal Mira Me queme Dentro del tipo Pues si es que No voy a caerlo Está Por fin ¿Por qué no lo ataco Ya? Porque Esperaré un poco más A ver cuánto daño Me hace así Solo Porque Tiene una caída Y otra ahí Que me puedo complicar más Así que solamente Usaremos los RPG Normal y todo eso Tratenlo dejar Toda la vida Que probamos Vamos Vamos Si es que ya le queda Porque no se mueve Vamos a tomar La otra vida La otra todavía tiene Vieron chicos Este soldado No saca Casi nada de vida O sea El soldado Brian Es un inútil Ni nada Casi muero Muélete Por fin Hay todo esto Antes le voy a ayudar A soldado Brian Back Marquemos Usamos Si él tiene más armas Que mi arma Usamos también Por fin Un lazo Que es bueno Usamos también Si es maría Si Usamos esto Más 172 Bien Ok Montor Se viene Alive Pum 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 Ahora se nota La diferencia Con la arma Que no ha dado A su hermano Ya vieron Cuando estamos Sacando La venganza Del hermano Y del padre Vieron Cuando estamos Sacando vida O sea Ahora si Que se nota La diferencia Antes No se notaba Tanto Ahora con esta arma Un buen vaso Un ultimo sacate Muerto Boom Muerto Muerto Finalmente Gracias a ti Ahorita Cosas estrellas Dos estrellas Nomás Ok Así de difícil Cosas estrellas O sea Con esas misiones Ok Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Hemos conseguido nuevamente Solamente Dos estrellas Nuestra racha De tres estrellas Se ha acabado Espero que os haya gustado El video Dejar un me gusta Y también Suscribiros Si gusta el canal Un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima Chau chau Me dicen Bye bye Chau sayonara Jeje ¡Gracias!